Lo que pasa es que me asignaron una tarea en la casa de campaña de tiempo completo, por lo tanto, pues a ver, no puede estar en un lado y en otro, entonces les voy a ayudar a hacer foros, les voy a ayudar a hacer algunas actividades en la campaña, por lo tanto, bueno, pues se requiere estar de tiempo completo. A ver, cuando yo me comprometo con algo y digo, y en principal ahora, esto es fuerte y es en serio y, bueno, tienes que que se gane y te gane de una forma contender. Es para que se vea realmente el compromiso que se tiene de poder tener un buen resultado.